Loco, ¿qué viste? Ya, sí, ábralo. Y yo no sé joder de mecánica, loco. Loco, ¿cómo tú ves esa cosita azul? Cuando yo la esté prendiendo. Tú te vas a poner aquí. Decime, a ver si eso se mueve mucho, porque yo creo que es por eso que está fallando, ¿viste? Llegó la hora, llegó la hora. Me dice si falla. ¿Está fallando? No, 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 no. Se queda pedo. Loco, pero montate. Tú no te quieres montaje. I love you forever, papá. You can't go water, bitch, perro. Espérate, loco. Yo voy por aquí. Ya, ven, 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 loco. Bueno, esto me da agua. Oh, ¿Qué? Solo fue un sueño. Bueno, mi gente, me llegó una broma rápida ahora. El amigo mío y yo, con el que yo grabo siempre, estábamos grabando un video de red. Y yo le dije, voy a la guagua a buscar la cámara para grabar un video. Yo le dije que vamos a grabar un vlog, ¿sabes? Un vlog de lo que yo hago, entrándose para los montes. Oigan como la broma. Yo voy a estar como que estoy grabando un vlog. Yo lo voy a llevar lejos, en una calle solitaria. La guagua tiene un botón, que si tú le das, se apaga. Yo me voy a pegar con él. Yo me voy a montar la guagua y le voy a decir, va a ver si prende. Y yo, de repente, la voy a prender. Y voy a acelerar y lo voy a dejar. Bueno, mi gente, yo voy a salir como que estoy grabando un vlog. Bueno, mi gente, aquí estamos con Wadeline. Loco, vámonos. ¿Dónde vamos? Vámonos, saluda a la gente. ¡HELLO! Vamos, vamos a montar. No vele gente atrás. Sí, nada más. Loco, ¿para cuál monte que vamos a grabar hoy? Eh, darle siempre derecho. Pero no vamos a ir para donde vamos siempre, ¿verdad? No, 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 para otro lado. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron. Vamos a ir para un monte. A un monte diferente. Loco, ¿qué tú piensas que vamos a encontrar en este video? Bueno, con cualquier cosa que encontremos, si es buena o mala, yo me confondo. Tenemos muchos locos sin andar así por los montes. Ah, pero en el video anterior fue para el río, yo como que mucho. Tenemos muchos sin jugar randonáutica. Tenemos que jugar randonáutica. Sí, sin jugar randonáutica. Bueno, mi gente, por aquí no vive casi nadie. Loco, ¿y por qué tú me dijiste que vayamos para otro lado? Yo no sabía andar para acá. Porque la verdad es que nosotros andamos siempre porque no hay nadie. Y ustedes ven, para acá no vive casi nadie. Este es más monte que otra cosa. ¿Sabes? Así que me gusta venir para grabar videos. Claro. Loco, pero fijándome bien, esto nada más es monte para acá, monte. Te dije que iban a encontrar más monte que otra cosa. Miren, mi gente, nada más es monte. Todo lo que llevo para acá es monte. Yo no veo casa. Monte, monte, monte. Mierda, loco, ¿para qué tú me estás metiendo para acá? A mí me gusta explorar lugares así, loco. Pero lugares que hayan casas por lo menos, pero para acá no hay ninguna casa, loco. ¿Tú no quieres explorar o explorar? Claro, yo quiero explorar, loco, pero tú sabes, un ejemplo, la guagua se queda, que Dios no lo quiera para acá. Estamos jodidos porque... ¿Quién vive para acá? Si la guagua, un ejemplo... Yo no voy a decir esa valla. Yo ni lo voy a decir porque tú sabes que a mí siempre todo me sale mal. Valles diciendo que la guagua se queda y viene ¡pum! Y nos chocan. O se cae un palo de eso y no podemos cruzar para atrás. Loco. Yo no sé para qué tú me metiste para acá. A sinceridad, loco, yo paré la cámara. Yo paré la cámara para decirte, loco, que para acá yo no quería meterme, loco, porque para acá no hay ni casa ni nada. Un ejemplo que Dios no lo quiera. Venga la guagua y nos dé un palo para acá. Aquí en este lado hay, ¿qué lado? Ahí hay. Ahí hay casa, ¿eh? Ahí hay dihache. ¿Viste la guagua, loco, cómo ha dicho? Voy a prender la cámara. Mi gente, si ustedes han visto eso que pasamos ahora mismo, nos quedamos como patinando ahí en el lodo. Bueno, mi gente, nos vamos a pegar por aquí a ver qué vemos. ¿Sabes por los alrededores? No, no, yo me voy a parar allá adelante porque aquí hay loco. Loco, ¿qué viste? Loco, vamos a ver qué hay para acá. ¿Qué hay para acá? ¿Qué hay para acá? Aquí miren, mi gente. Aquí nada más hay montes. Miren, miren. Aquí nada más montes. No hay casa ni nada. Loco, ¿vamos para acá? ¿Vamos a seguir? Miren el odazán. Miren, miren, miren. Miren, ahí nos vamos a chivar. Que hay allá abajo. Loco, montate. Y ahora loco. Está ahí. Grandío. Concha de loco. Oh, oh. Oh, oh. Como que está fallando aquí, loco. Vamos a ver. No acelera, mira. Mira, loco, no acelera. Pero si no tiene gasolina, loco. Y tú no corriendo para acá. Mira, mira cómo falla. Está caliente el baño allí adelante, ¿no? Ah, pero allá adelante, a ver. Yo te voy a ver, mi gente. Yo le dije a este tipo que no me metan para acá. Que a mí no me gusta meterme para lugares así, loco. Abre, adelante. Ponle la varilla. ¿Tú sabes ponerle la varilla? Ponle la varilla, loco, para ver si yo la puedo prender. Ahí. Muévele la batería. ¿Qué? Muévele la batería, a ver. Concha de loco. Dale, me prende. Se apaga, loco, eh. Muévele esto, mira. Loco. Ve a ver por ahí. Como por ahí, por ahí. Ve a ver. Muévele esa vaina blanca. Sí. Tienes un pendejo. Loco. Ya, che, ábralo. Y yo no soy joder de mecánica, loco. Loco, vamos a empujar un chima para adelante. Baja eso, quita la varilla. Espújala de atrás para sacarla del lodo. Yo creo que fuera el lodo que no quiere salir Dale que está saliendo Dale Mierda Loco empújala Empújala de nuevo que está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Loco Vamos a ver si la sacamos un chico Loco ¿Quién va a mover? Está loco Vamos a intentar prenderla Espérate Loco Tú ves esto, mira Tú ves esa cosita azul Cuando yo la estoy prendiendo Cuando yo la estoy prendiendo Tú sabes que falla Tú te vas a poner aquí A decirme a ver si Si eso se mueve mucho Porque yo creo que por eso que está fallando Uy sí, ya está muy creíble Ok, espérate Bien, está loco Ojalá que quiera prenderlo Me dice si falla Se quedó a pie No mames ¿Te la creíste? Se quedó a pie Se quedó a pie Se quedó a pie Por el palomo Se quedó a pie Por el palomo Se quedó a pie Bueno mi gente, salió como yo lo esperaba Se quedó a pie Se quedó a pie Loco, ven ya Loco Ven ya, ven 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 loco, ven Vámonos ya Ven, ven, ven Corre que me quiero ir ya Mi gente Mirenlo allá Se viene caminando que paso? montate voy montate voy montate loco pero montate voy loco pero montate no te quiero montaje montate voy muchachos mi gente lo voy a dejar que se acerque papi yo se me lajo marito ve montate ya montate ve montate ya loco vente donde quieres montar? loco vente donde quieres montar? loco vente loco vente loco vente loco vente loco vente yo no me voy a pasar tanto video como este loco vente loco vente yo ya vi loco vente vente Vámonos loco, ven, no voy sin cuero ya, voy a dar relajo, ven por este lado, ven por el otro lado, por el otro lado. Loco, ven, ya, ya, ven, ven, ya loco, ven por aquí. Ven por este lado, por el otro lado ya, ven para irnos ya, es una broma que te estoy haciendo desde hace rato, es una broma que te estoy haciendo, ven ya, ven, ven, oye, montate, 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 loco, diablo, loco, oye, esta broma yo la tengo planeada, tú viste cuando yo te mandé a sentar con los muchachos y dije, espérate que voy a empezar el video, ahí yo estaba diciéndole a la gente que yo iba a empezar como de que estaba grabando un vlog y no íbamos a ir por los montes y allá te iba a dejar botado, loco, miren como está mi gente, todo sudado. No, loco, no, está todo, esa, esa yo me la cobro, tú verás, loco, esa yo me la cobro. ¿Qué tú pensabas, loco, cuando tú te intentabas montar y yo, cuando tú agarrabas la puerta, yo aceleraba? Coño, loco. Vamos a declarar, oye, vamos a declarar guerra de bromas, guerra de bromas, ya ustedes saben, mi gente, guerra de bromas, que gane el mejor, loco, tú no vas a poder contra mí, ¿sabes por qué? No, pero vamos a ver, yo me la cobro, de cualquier manera, tú verás que sí. Mi gente, el más bruto es este, ven a ver, loco, ven a ver, ven, 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 enseñarte esto. Mi gente, miren esto, ustedes ven eso, ustedes vieron cuando yo le dije, cuando yo prendo la guagua, tú me dices si eso falla, tú ves esa cosita azul. Cuando yo la estoy prendiendo, tú te vas a poner aquí, decime, a ver si eso se mueve mucho, porque yo creo que por eso que estás fallando, ¿viste? Loco, por ahí hay que se eche el gas, y tú te quedaste como un bruto mirando ahí, y que esperas que falle. ¿Por ahí hay que se eche el gas, loco? Y tú estabas mirando, y que a ver si fallabas. Bárbaro, bárbaro. Loco, tú eres bruto, y caíste en una simple broma. Y también, cuando yo te dije que empújala, ¿tú viste cuando yo te dije empújala? Yo tenía el agua en parqueo, por eso no se movía. Y tú viste cuando yo me pedí que empújala, ¿cómo se iba a mover? Porque estaba en parqueo, y ¿quién iba a moverla allá adelante? Usted es bruto, mi loco. Bueno, mi gente, hasta aquí soy el video de hoy, loco. ¿Qué se sintió caer en una de mis bromas? La más sencilla que te voy a hacer es esa. Ah, la más sencilla entonces. Y caíste. Ah, está bien. Y caíste. Está bien. No digas nada, no digas nada. Que hablen en su canal. Haz tu broma, haz tu broma. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.